Venimos de todas partes compartiendo esfuerzo y dedicación Traemos un mismo sueño, dar todo y cada juego con carne y corazón Es largo el camino para cumplir un sueño Es grande la esperanza, el empuje y la emoción Venciendo cada prueba, conquistando a cada paso Sabemos lo que cuesta, el juego es nuestra pasión Y si nos falta el aliento, no nos rendiré No hay límites para esta convicción Y si nos falta el aliento, nos lo dan los compañeros Porque la perseverancia ha forjado nuestra unión Venimos de todas partes compartiendo esfuerzo y dedicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!